Hola amigos, soy Rachel Cruz y estoy ahora mismo en el mejor centro estético de todo el sur de la Florida. Por supuesto, My Cosmetics Soriety. Imagínate por un instante tener el cuerpo que siempre deseaste, el que tú soñaste. Porque acá está la mejor calidad, los mejores médicos, la mejor atención y el mejor resultado. Llama ahora mismo al 305-264-9636. Y si no tienes con qué anotarlo, no importa. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Soriety.